Radio TV.mx presenta Bienvenidos, bienvenidos, sean todos ustedes a este bonito programa, el más popular de la televisión mexicana, claro, por internet, ¿no? O sea, de la web. Les doy la bienvenida a Ellas en el Deporte, estamos completamente en vivo, ya entramos un poquito tarde, pero pues ya saben, estas cosas pasan cuando estamos, pues aquí, este, en vivo, ya lo dije dos veces, ya, ya, este... Ya estoy repitiendo palabras, es momento de mejor pasarle la batuta a mi compañera, que compañera, la experta en deportes, ya nos lo ha dejado muy claro, Adrianely Hernández, que está también muy, este, muy atareada ahí, checando sus apuntes, por favor, Chino, enfócame aquí a la señorita. Es que hay mucho que decir hoy, Gris, gracias a toda la gente que nos acompaña hoy, como cada martes, estamos seguras de eso, y hoy en especial en un programa que va a tener muchísima información de el evento que trascendió la semana pasada, sobre el anuncio de la convocatoria final para el preolímpico de la selección nacional de fútbol, entonces vamos a hablar de eso como tema central, así que, pues hay que arrancarle con el contenido, Gris. Así es, Adrianely, tenemos mucho, mucho de qué hablar, yo ya me traté de calmar todo este... Es que, mira, Anely, sigue hablando, estamos haciendo playback en realidad, ¡ay! Muchas cosas, ¿sabes? Que yo ya comenté toda la semana, entonces trato de controlarme, porque si no voy a decir, este, declaraciones muy fuertes. Declaraciones muy fuertes, dejámoslo en muy fuertes. Antes que empezar de lleno con los temas que tenemos para hoy, Adrianely, hay que darle la bienvenida al buen, este, Aguitz, que está ahí. De hecho, él es el que está haciendo ahora el programa. Él es el programa, gracias. De hecho, despedimos al chino, porque simplemente no funcionaba. Nada, no te creas, chino. No, ahí está el chino. Ahí está Aguitz, también. Ahí está Aguitz, al lado de él, apoyándonos en producción. El chino, como siempre, está en los controles técnicos, haciendo, pues, lo... No, pues, no, lo que mejor te sale, no, ¿eh? Yo creo que, este, te quedan mejor las gorditas a ti. Dejémoslo en que, pues, el chino, pues, es bueno. Es bueno en su trabajo. También hay que mandarle un saludote a Fátima Leyva y a Fanny Vieira. Que por ahí también van a estar con nosotras en espíritu. Van a estar. Siempre están aquí. Siempre, en esencia, están presentes en ellas. Siempre están en esencia en ellas en el deporte. Y van a estar también comentando con nosotros, con nosotros, con nosotras, los temas que vamos a tratar, que son muchos. Son muchos y uno a la vez. Entonces, hay que empezar, hay que empezar. Ahorita, este, ahorita en el segundo bloque ya nos vamos a comunicar con Fátima porque tenemos muchas, muchas, muchas declaraciones, Adrián. Muchísimas, hay que empezarle. Ahora sí, hay que arrancar con todo. Pues, hay que arrancar contándole a la gente lo que pasó. Por eso, yo sé que muchos ya lo saben, eso fue el miércoles de la semana pasada. Entonces, ya se generó bastante información al respecto. Pero bueno, precisamente el 3 de febrero, en el CAR, en una conferencia de prensa, encabezada, bueno, por Leonardo Cuellar, no encabezada. Fue el único que dio la conferencia de prensa. Se dio a conocer la convocatoria final de las jugadoras que van a asistir al preolímpico de CONCACAF. Entonces, bueno, destacan la ausencia de Charlyn Corral, de Kenti Robles y de Pamela Tajonar. En especial estos tres casos porque son las jugadoras que están en la Liga de España. Pero, pues si hacemos un análisis más exhaustivo, faltan muchísimas jugadoras. Una Stephanie Mayor, Cristina Mourinho, Bianca Sierra. Del Mundial Gris, solamente nueve jugadoras van a estar en el preolímpico de las veintitrés que asistieron a Canadá dos mil quince. Entonces, bueno, esa es, esa fue la nota, ¿no? Esa es la primicia. El hecho de que Leonardo Cuellar, pues, prescindiera de Charlyn Corral aquí. Yo, por lo menos, te aseguraba que no iba a ser capaz Leonardo Cuellar. Sí, señor. De dejar fuera de la selección a Charlyn Corral y, pues, no solo a Charlyn, incluso a Kenti Robles. Creo que Kenti Robles, y lo comentábamos fuera del aire, terminó pagando los platos rotos que no le correspondían a ella. Creemos que el conflicto personal, pues, era entre Leo y Charlyn. Y al final, pues, termina afectando a una Kenti Robles. A una Pamela Tajonar, que ahorita vamos a escuchar lo que nos dijo también al respecto. Así es, tenemos la declaración de Pamela Tajonar respecto a este tema. Y, pues, como bien dice Adrianel, y aquí está el chino de testigo también, ella decía que no sería capaz el señor de no llevar a las jugadoras, ¿qué te diré? Bueno, yo lo puedo decir, las mejores jugadoras de México, que serían... Sí, en este momento están entre las mejores. Yo creo que sí. Bueno, entre las mejores, también tenemos nuestras favoritas. Sí, tenemos nuestras favoritas, pero si se toma en cuenta, ¿dónde están participando? Bueno, bueno. ¿Qué desempeño están teniendo? Sin duda, creo que son los mejores, bueno, las mejores exponentes del fútbol femenil actual de México. Es que la verdad, hay que poner una balanza, la calidad, bueno, o el fútbol que vienen desarrollando estas chicas. Ya lo decía Pamela, en un momento más, van a ver la entrevista, no es lo mismo, o sea, cuando sales de México y estás en un club extranjero, sabes que las cosas se hacen de manera diferente y trabajan de una manera que hacen explotar su capacidad, ¿no? Entonces, lo que pasa con estas jugadoras es eso, están en su mejor momento, están jugando mejor que nunca, y están dando resultados, no es que estén en el mejor club y estén en la banca, o sea, no. Están dando resultados, están entrando los 90 minutos, no, en el caso de Kenty, está como que unos partidos y otros partidos, pero está vigente. O sea, Kenty Reules está jugando. Incluso después de la Champions, prácticamente ya ha jugado siempre, exactamente. Charlin, Charlin entró más de lleno y se quedó. No, Charlin, ni qué decir, ¿no? Este, ¿y qué pasa? O sea, no las llevan. Pues no las llevan, Gris, y esta noticia, pues, causó revuelo en todos lados, en redes sociales, incluso generó comentarios de periodistas, de personas relacionadas con el fútbol femenil, y obviamente de las involucradas, Charlin Corral y Kenty Robles. Charlin, esa misma noche, a pesar de que, bueno, allá eran como las cinco de la mañana en España, este, publicó su sentir a través de su cuenta de Twitter, y bueno, posteriormente en Facebook, decía algo sobre las mentiras de Selección Nacional. Estuvo muy fuerte, ¿eh? Sobre todo porque, porque Leonardo Cuellar asegura, o aseguró en la conferencia, que eran cuestiones deportivas las que lo llevaban a tomar esta decisión, y que él siempre estuvo en comunicación con los clubes, con, en este caso, el Levante, el Atlético de Madrid y el Sevilla de Pamela Tajonar, y es lo que ellas dicen, no es cierto, o sea, en ningún momento, las, por lo menos Charlin y Pamela, así lo declaran, en ningún momento existió comunicación, ni de Leonardo, ni de Federación, con sus clubes. Exactamente, y, y lo que te decía, y seguramente es lo mismo con Kenty Robles, o sea, no. Sí, Kenty no se metió en eso, pero seguramente sucedió lo mismo. Bueno, a mí no me sorprende, la verdad, a mí me, me hubiera sorprendido más que hubiera llevado a Charlin Corral, de, de Stephanie Mayor, de también. Ahora está el caso de Stephanie Mayor. Es que es un caso, es un caso, ahorita vamos a entrar un poquito más, ahondar un poquito más en el tema, eh, pero en el caso de, de Charlin, yo, a mí me hubiera sorprendido más que la llevara, porque yo, yo estoy segura, y, y no porque lo crea yo, ¿verdad?, pero el señor tiene antecedentes, o sea, que a él no le puedes expresar, como bien dice Charlin Corral, no hay libertad de expresión en esa selección, o sea, ha habido casos, bueno, se han mencionado casos en donde, oye, este, las chicas dicen algo y ya es para que las ponga en la banca, o para que ella no las llame, o un sinfín de, de situaciones parecidas, entonces, yo basándome en eso, yo, yo estaba casi segura que no iba a ir Charlin Corral, aquí lo mencioné, y aquí les dije, y mucho jiji, jaja, pero... Que, que fuera capaz, no creí. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que, que yo creo que es capaz de hacer lo que sea, y es capaz de hacer lo que sea porque se le permite, entonces, se le permitió llevar... Exactamente. A Charlin, digamos que le damos la ventaja, el beneficio de la duda, eh, referente a los panamericanos, que Charlin no fue porque se enfermó, pero a mí también me parece coincidencia, o sea, a partir de que, no, pues, se enfermó, quién sabe, pero no fue. Entonces, debido a ese antecedente de que Charlin no fue a los panamericanos, pues, no me sorprendió nada que no vaya al preolímpico. Sí me sor... o sea, me, 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 como tú dices, me sorprende que, que se haya sido capaz porque es de las mejores delanteras en México, o sea, y, y te aseguro que después del Levante, o sea, que en el Levante va a dejar huella, y después de ahí va a brincar a un club mayor, y de ahí a otro, y de ahí a otro, hasta pisar las grandes ligas, o sea, si no es que ya las está pisando Charlin Corral, pero que te, que le falta jugar una Champions, este, pues, no, bueno, otro mundial, pues, está difícil, ¿verdad? No, y a la edad que tiene está para jugar otros tres mundiales, pero bueno, por ahí tenemos las imágenes de todo lo que se suscitó en las redes sociales, el comunicado que envió Charlin, este comunicado fue un par de días después, primero fueron sus reacciones en Twitter. En Twitter, por ahí les tenemos las reacciones en Twitter, por favor, Chino. Sí, también tenemos las reacciones en Twitter, y después de que pone estos tres tweets... ... acerca de la libertad de expresión, y de que las mentiras, y etcétera, que, que fue lo que tuvo tanto revuelo, dice Charlin, portar la camisa de mi selección, ha sido una experiencia que nunca olvidaré, hoy confirmo que en la selección femenil no existe la libertad de expresión, lo peor en la vida es el rencor y las mentiras, todo cambia, menos las cosas en la selección femenil, más transparencia y menos mentiras, pues, obviamente, todo relacionado con lo que sucedió posterior al mundial, cuando Charlin dijo que el profe ya no les estaba ayudando, tal cual, y que invitaba a que se hiciera ya un cambio, ¿no? Entonces, pues, obviamente han sido mal recibidas estas críticas por parte del cuerpo técnico, Leonardo Cuellar en la conferencia dijo, no tiene nada que ver, no es ninguna situación personal con Charlin Corral, es totalmente deportivo. Y todos los presentes, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Los compañeros de medios de comunicación, pero a mitad, pues, nos preguntábamos cómo era posible que una decisión deportiva permitiera dejar a la mejor jugadora, por lo menos en la delantera, que tiene ahorita México, fuera de la selección. O sea, no tiene, no tiene. Es increíble. No tiene razón de ser. Te diría que solo en México, pero Colombia está viviendo una situación parecida. Ah, en Colombia también. Que también ahorita vamos a hablar de eso. Pero, mira, a ver, ahí estaba viendo el comunicado, el chino ahí está. Bueno, en este comunicado que salió dos días después, Charlin dice que se retira de la selección nacional. Charlin. O sea, ya había vivido una situación similar en el dos mil diez, cuando la llevan a la convoca al premundial, ella comenta en una entrevista con Fox Sports, que dejó del lado escuela, que organizó todas sus actividades para estar con la selección. Y al final, Cuellar le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y es que es típico, ¿eh? Por eso Charlin Corral no estaba en la selección, y por eso pasaron cinco años para que regresara a una convocatoria de Leonardo Cuellar. Regresa, y bueno, además creo que regresa con nuevos horizontes, porque ella estudió otra carrera, jugó en otro país. O en Estados Unidos, traía todavía más cosas que cuando se fue en el dos mil diez. Entonces, pues ahí está, ¿no? Alguien que expresa simplemente lo que ve dentro de selección nacional. Y ¿sabes qué pasa? Un, este... Una vez nos comentó un DT de un club, de una escuela de club, bueno, una escuela de club, es que sí existe eso, de aquí en México, muy reconocido. Él nos comentó que, bueno, que sí, que en su momento Leonardo rechazó a Charlin Corral, como tú dices, como que siguió todo el proceso, como siempre, la jugadora que lleva todo el proceso, aguas, porque igual y no se la lleva, porque siempre hace lo mismo el señor. Tiene jugadoras donde viven todo el proceso, pero al final no, gracias, fíjate que siempre no. Que meto a alguien que no sabemos de dónde venga, siempre pasa, ¿no? O sea, entre las que sí son... Sí son hombres conocidos, Naya, Rangel, Teren o Yo, o sea, ellas están ahí, pero de repente llegan jugadoras, que ya lo habíamos dicho, que no sabemos qué tienen que ver, o que no sabemos en dónde jugados, vaya, no tenemos una referencia de ellas. Este, sin decir nombres en específico, han pasado, han pasado jugadoras así en la selección. Entonces, nos comentó que sí, que había rechazado a Charlene y que ahorita, pues como Charlene llegó con su mente más abierta, con una habilidad mejor desarrollada, pues ahí sí, Charlene para acá, Charlene para allá, Charlene se hizo una imagen a seguir para las niñas que quieren ser futbolistas y para las personas, las personas lo reconocen y reconocen la gran futbolista que es. Entonces, él nos dice, nos dice, no, pues años atrás él la rechazó, él simplemente la hizo a un lado, y ahorita, pues ahora sí ya, que ya es de renombre y que ya hace un muy buen fútbol, pues ahora sí, ¿no? Ya es como que la consentida, por decir, ¿no? Entonces, pues pasa esto, Charlene Corral dice, no, pues de dónde vengo, las cosas no se hacen así y ya necesitamos un cambio y ahí es cuando empieza todo este asunto que se traen entre manos. Lo peor de todo es que Leonardo Cuellar no, pues, no sé si cree que somos tontos, perdón por exaltarme, por mis palabrotas, pero no sé si cree que somos tontos, al decir que por razones futbolísticas no se lleva a Charlene y a Kenty. Es que el problema, el problema, es que de pronto en los medios masivos encontramos comentarios como, ¿qué tal jugadora? Por eso van ellas en el deporte. Es mucho mejor que Charlene, yo creo que ahorita es muy difícil encontrar a una jugadora, o sea, obviamente con las dimensiones de la posición, ¿no? No vamos a comparar a Charlene con Kenty Robles o con Pamela Tajonar, ¿no? No, porque son diferentes posiciones. Pero en la posición que juega Charlene Corral, no hay ahorita alguien que la juegue mejor o sea, no existe una jugadora. En la actualidad, a lo mejor anteriormente, ah, bueno, aquella jugadora era muy buena en el lugar que ahora ocupa Charlene, pero ya es otra generación. Es que con todas sus palabras, con todas sus palabras, vimos en un programa de T, ¿qué? De TDN. De TDN. Un canal muy visto por las personas que están ávidas de saber del deporte, pues ahí en los comentaristas o los exfutbolistas o los no sé qué hacen ahí, comentan que, pues, oye, digo, eso fue lo que comentaron ellos, no estamos diciendo que sea algo que nosotras opinemos, ¿no? Ellos dicen que Maribel Domínguez, que como Charlene Corral va a tener el nivel de Maribel Domínguez, ¿no? Igual y se equivocaron de palabras, igual y quisieron decir experiencia, ¿no? Tal vez, porque Maribel tiene experiencia y sabe jugar al fútbol, pero como tú dices, o sea, vamos a poner en una balanza las cosas, ¿no? ¿En dónde está actualmente Charlene Corral y qué está haciendo? ¿Y en dónde está actualmente Maribel Domínguez y qué está haciendo? Sí, se va a ir al preolímpico y sí sigue jugando fútbol, pero si hablamos del lugar en donde está jugando fútbol, pues no se compara, o sea, la verdad no se compara. Tiene experiencia y ella también lo dijo en una de las entrevistas que traemos, pues es para ella compartir la experiencia que tuvo al jugar en el proceso de Atenas 2004, pues eso está bien, pero pues tampoco se pasa en los comentaristas. Ese es el problema que entonces impera en el medio, porque pues Leo Cuellar viene y nos dice, pues no las llevo porque es mi decisión deportiva, no entra en mi cuadro. Y tú, ah, ok, pues por algo, ¿no? Es como decir. Entonces varios dicen, pues por algo no le vamos a dar el beneficio de la duda, seguro él sabe, porque yo la verdad no sé. Eso van a decir los que no tienen más idea de qué pasa con las jugadoras. Pero entonces que no agarren un micrófono o no tomen una cámara y digan esa opinión. Es como decir que Omar Bravo es mejor delantero que el Chicharito Hernández actualmente. Sí, ahorita no. O sea, es imposible. Digo, no es por demeditar a Omar, bueno, sí es por demeditar a Omar Bravo, pero está jugando en México y no se compara a jugar en Alemania. Lo decía de manera personal yo, o sea, es como si Juan Carlos Osorio ahorita para el torneo más importante que tiene la selección varonil no llevara a Javier Hernández. Así es. Eso es no llevar a Charly Corral. Está goleando en Alemania. Y que dijera, es que no entra en mi cuadro, en mi estrategia. No tiene sentido. No podemos con eso, no podemos con eso. Así como estamos comentando, la gente también en redes sociales tuvo reacción, ¿no? Hubo muchos comentarios al respecto. Muchísimos comentarios. Dirigidos a Cuellar, dirigidos a Charlyne, dirigidos a Kenty, que al día siguiente también publicó su sentir, que se decía sorprendida por no haber sido convocada, porque ella lo dijo, yo me siento en el mejor momento de mi carrera y es una sorpresa para mí no estar convocada para el preolímpico. Y también algo muy importante que dijo Kenty es que estoy jugando en uno de los clubes más importantes. He jugado la Champions. Como decíamos, después de la Champions ya fue más recurrente en el campo de titular Kenty Robles. Estoy en el mejor momento de mi vida. Y si después de todo esto no estoy en la selección, no estoy en la selección mexicana, no sé qué se necesita para estar en la selección. O sea, entonces no sé qué necesita una jugadora de fútbol para ser digna de estar en la selección. Estuvo en el once ideal, como bien lo dicen. Estuvo en el once ideal. Dos mexicanas estuvieron en el once ideal de Conquercaf, a otra si va, que es Vero Pérez, si está en la lista, y la defensa, que es Kenty Robles, pues no fue considerada por Leonardo Cuellar. Entonces, o sea, no me explico. O sea, de verdad, no me explico. Esto es como si no llevara a una Rafa Márquez cuando estaba en el Barcelona. Exactamente. O sea, estamos, ubíquenla. No entraba, no entraba en el cuadro. O sea, es imposible. De verdad es imposible, es increíble. Da risa. Da risa que le crean. O sea, da risa que las grandes, como tú dices, las grandes televisoras estén viendo las declaraciones de Cuellar y digan, oh, sí. No, pues él sabe lo que hace. Oh, sí, no, sí. Las que tienes, oh, sí. O sea, perdón, pero sí estoy enojada. Hubo reacciones en todo el medio. Uno de ellos fue David Faitelson, que ahí lo expresa, ¿no? O sea, a pesar de que se conoce el trabajo de Cuellar, no entiende cómo puede justificar que Charline Corral no esté en el torneo preolímpico y termina diciendo, líder de goleón España, Charline Corral no fue convocada para la preolímpica. Si fuera la selección varonil, sería un gran escándalo. Es que ese es uno de los problemas a los que se enfrentan las jugadoras mexicanas. Pues es eso. O sea, si a Charline desde un principio la hubieran apoyado todos, como si apoyaran a delanteros más, este, de gran calidad aquí en México, pues otra cosa sería, ¿no? Pero no pasó desde un principio. Entonces, ahorita son las consecuencias. Ahí tenemos los comentarios de nuestros seguidores. Gracias, Chino. Sí, esto son en respuesta al comunicado donde dice Charline, yo ya no voy a jugar, no hay libertad de expresión. En respuesta a todo lo que se publicó por medio de Charline Corral. Esa fue la respuesta. Esto es lo que dice la gente. Muchos están a favor, ¿verdad? Muy bien, Charline. Eso es tener carácter y determinación. Tú muy bien, Charline. Muy bien, hasta que hubo alguien que le diera la verdad. ¿La qué? Muy bien, un montón de emoción de la gente. Sus mensajes, desahogándose también. Claro, digo, sí. No podíamos leerlos nosotros. Mi mamá me regaña en decir esas palabras. Entonces, no podíamos leerlos por eso. O sea, también para que vean, ahí están, ahí están, este, las opiniones de la gente que sí le duele, o sea, ¿por qué es eso también, Adriana? ¿Y sí te duele que tu selección, tu selección, este, tu selección se esté viviendo algo así? Sí, porque vemos, ya lo hemos dicho, gracias por ponerme en la cámara. Música. Pues que tu selección no tenga el apoyo y que las jugadoras que ahorita son ídolos, ya lo dijimos, de las nuevas generaciones de niñas que quieren jugar al fútbol, o sea, ¿qué les están enseñando? De verdad, esto parece como muy, este, muy inspirador, pero, pero, ¿qué les están enseñando a las niñas que quieren incursionar en el fútbol? Que se tienen que quedar calladas, que no puedan decir lo que expresan, que para estar en la selección se necesita hacer qué. O sea. Exactamente. No, es que, ¿quieres ser como Charlene Corral? No, porque este, no se la llevan a la selección. O sea, imagínate, algo así, digo, visualízalo, porque en realidad es increíble, a mí me parece increíble. Yo sigo impactada. Impactada, y bueno, impactadas también porque México no lleva a sus mejores cartas, desde no, no solo nuestra perspectiva, sino a la de mucha gente, y se va a enfrentar a Estados Unidos, Costa Rica y Puerto Rico. Primero a Puerto Rico, que lo decimos en el papel, es el rival más débil, aunque suene así. Tú eres el rival más débil. Es su primer torneo con Kaká. Adiós. Tiene, tuvo cuatro partidos de preparación, el último lo perdió, pero los otros tres ganó por gole. Ah, uno lo ganó 8-1, otro los empató con equipos de Estados Unidos. Entonces, pues, débil en el papel, pero nada que confiarse contra este equipo. Dirigido por Carlos Abedician, que hasta hace un año, un poquito más, no sé, no recuerdo exactamente, dirigía a Costa Rica, y tiene toda la experiencia en este tipo de torneos. Costa Rica es el despertar. Exactamente, entonces, bueno, primero empieza con Puerto Rico, mañana es el partido a las 5 de la tarde, va a ir todo el Preolímpico por Claro Sports, ahí lo pueden ver, sin ningún problema, no va a haber inconveniente en que busque el link, métanse a Claro Sports, y ahí van a estar transmitiendo el partido, mañana a las 5 de la tarde, México-Puerto Rico. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que gana México 2-1. ¿De plano? Sí. Yo digo que las ganas pueden más, entonces puede que le empaten a México. Puede, ahí está. Yo creo que va a estar muy reñido y muy difícil, porque no van a dar ningún balón por perdido a las chicas de Puerto Rico. No, y te aseguro que, este, les va, bueno, lo que pasó con Colombia, ¿no? Con Colombia iban más que confiadas, y no es, no es, sí es bueno que tengan confianza, pero iban ahora sí que más que confiadas, y pues bueno, Colombia les dio una sorpresa, ¿no? Entonces, a mí, a mí me suena familiar, a mí me suena familiar, entonces puede que por ahí les saquen una sorpresa. Igual y no ganar, que no ganen, digo, Puerto Rico. Sí, no, no creo. Igual y no, es que le ganen. Pero va a ser un partido complicado. Sí, así es. Y bueno, el sábado van a enfrentar a Estados Unidos a las 3 de la tarde, digamos el partido, pues más difícil, es complicado, sacarle incluso un punto a Estados Unidos. México tiene un empate en un amistoso hace no sé cuántos años, y la victoria aquí en el 2010. Pero el único partido, como bien dijo Leonardo Cuellar en la conferencia, el único que se ha jugado aquí en México contra Estados Unidos, lo ganó México. Pero siempre que México va a Estados Unidos a jugar, pues se trae derrotas, ¿no? Es que están en casa, son campeonas del mundo, y tienen a la mejor jugadora del mundo. Sí, va a ser muy complicado. Yo creo que ese partido ya, o sea, ya se sabe que va a ser una derrota. Y es que, eso es lo que vamos, eso es lo que vamos. O sea, sí es un equipo muy fuerte, y tenemos, o sea, es que, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Tenemos con qué? Pero pues no se las lleva. Entonces, no tiene caso, ¿no? O sea, ¿para qué? Bueno, firmada la derrota contra Estados Unidos, el lunes a las cinco de la tarde, México contra Costa Rica. Este va a ser el partido definitivo para saber quién va a pasar a las semifinales, yo creo. ¿Qué pasa con Costa Rica? Costa Rica va a llegar al preolímpico con sus mejores cartas, con sus cinco jugadoras que estuvieron en el once ideal de CONCACAF. Con Lixi Rodríguez, Diana Sainz, Shirley Cruz, que juega en el PSG, que jugó Champions, que hace poquito jugó ya a las instancias finales. Katherine Alvarado y Raquel Rodríguez, dirigidas por Amelia Valverde, también que es una joven entrenadora, pero que ha hecho las cosas bien con Costa Rica. Entonces, pues nada, nada sencillo este último juego. Y nada sencillo, ¿eh? Y creo que ahí está. O México o Costa Rica van a pasar las semifinales y la moneda está en el aire. Nada para nadie en este juego. La moneda está en el aire. Así es, mejor no lo pudiste haber dicho, Adrián. Y, pues bueno, otra de las que no se llevaron, no se llevó Leonardo Callao, ya lo hemos dicho, Pamela Tajonar, que a mi parecer también ya está desarrollándose bien como futbolista, como portera. Está en el Sevilla. Y como ella me comentaba en la entrevista, bueno, nos comentaba en la entrevista, pues es diferente el fútbol y se ve cuando las cosas se están haciendo bien, ¿no? Entonces, por ese lado, pues también ella comentó que no hubo acercamiento con su club, algo que Leonardo Callao tampoco dijo eso, ¿verdad? Dijo que tenía como sus conflictos. Ahí tenemos a Pamela Tajonar y, este, pues vamos a ver la entrevista o todavía no, Adrián Eli. Dinos tú. Vámonos, Chino, por ahí tenemos la entrevista que nos concedió nuestra gran amiga, Pamela Tajonar, este, respecto a este asunto con la convocatoria del Preolímpico. Vámonos, Chino. ¿Listo? Eso. Vámonos. Con respecto a lo de Charlene y Kenty, como lo dije en el Twitter, ¿no? Creo que desde mi punto de vista pueden haber razones para no convocar a jugadoras, ¿no? Por más buenas que seamos o que sean. Las decisiones técnicas, por mi parte, yo siempre las he respetado y siempre me ha pasado a lo largo de mi carrera que no estoy de acuerdo con alguna decisión de Leo. En su momento, cuando llegó a pasar, pues yo hablé con él y se lo expresé de esa manera, ¿no? Yo la respeto, pero sabiendo que él esté consciente de que no estoy de acuerdo, ¿no? En la convocatoria para el Preolímpico igual, ¿no? Creo que hay que respetar esa decisión técnica. En este caso de Charlene y Kenty, conozco a fondo la situación de ellas dos con el cuerpo técnico actual de la selección. Yo sí te puedo casi asegurar que son por motivos personales, porque no las han llevado. Porque es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Y aunque Leo lo diga, diga lo contrario, diga que no es personal, sí es personal. Porque no están convocadas por dos situaciones que tiene cada una de ellas dos con el cuerpo técnico. Y bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues igual. Últimamente, este... Bueno, en este año estuve presente, ¿no? Desde el Premundial, el año pasado, en todas las concentraciones hasta que acabaron Panamericanos. Anterior a eso, pues tuve una racha que no me convocaban para todos los torneos, nada más algunos, cuando se necesitaba, cuando alguna otra portería no podía, pues no se me ha solicitado. Y bueno, yo he seguido ahí intentando mantenerme en ritmo. Yo estoy aquí jugando en España por mi selección. Todas las jugadoras tenemos pues un rango muy amplio para mejorar. Y bueno, ese es mi objetivo, ¿no? Creo que también es muy posible que la falta de llamados hacia mi persona en estas últimas competencias con concentraciones después de Panamericanos, pues también sean por un motivo personal. Porque yo terminando el Mundial, hablé con Leo y le hice saber mi postura con la situación de la selección. Después de que pasó lo que pasó con Charlene, tuvimos una plática y yo le expresé que creo que este cuerpo técnico ya cumplió un ciclo que es normal, que no tiene por qué ser ni polémica ni algo malo, ni que tranquilamente los ciclos se cumplen. Se lo expresé así y directamente que ese ciclo ya desde mi punto de vista ya acabó. Por su parte, creo que le dejé claro que la relación de ese cuerpo técnico con las jugadoras de selección, sea la generación que sea, ya está muy quemada y que sí, que es necesario apoyar que haya un cambio. Le dejé yo eso dicho, aún así fui a Panamericanos porque faltaba muy poco tiempo entre Mundial y Panamericanos. Fui a Panamericanos pero posteriormente ya se lo habría pensado mejor y ya no está... Bueno, él nos dijo claramente que no quiere a nadie que piense lo que pensamos algunas en esa selección. Las que lo hemos expresado pues hemos tenido esa consecuencia. Entonces, es muy probable que en mi caso también sea por eso, ¿no? Una selección pues tiene que tener continuidad, ¿no? Tiene que tener una base y tiene que tener dentro de esa base pues sus rotaciones y sus refrescos cuando haga falta, ¿no? Pero esa continuidad de ciertas jugadoras pues debería encontrarla, ¿no? El problema es que a lo mejor nunca ha estado convencido del grupo que tiene, ¿no? Y no sé, muchas veces duda de las jugadoras y hasta que ya encuentra un reemplazo pues ya intenta, ¿no? Con otras jugadoras. Yo siento, yo he percibido que él no confía completamente en las jugadoras. Nos lo transmite, no directamente, ¿no? Por un lado dice que sí, pero no es muy congruente con los tratos, con algunas exigencias que tiene para con nosotras, ¿no? Que demuestran duda de nuestras capacidades. Una de las cosas más importantes que debe de pasar en la selección es que se tiene que profesionalizar. Me refiero no tanto a económicamente, ¿no? Porque el apoyo de la federación está ahí. O sea, tenemos buen presupuesto para todas las elecciones femeniles por parte de la federación. Se viajan muchos torneos, se tienen muchas concentraciones ya. Hay viáticos, hay premios. En todos estos años creo que ya deberíamos estar mucho más arriba, por ejemplo, en el ranking, ¿no? Es un punto, ¿no? Muy bueno, un indicador que no hemos prácticamente avanzado de ranking en los últimos años, ¿no? Los métodos, el trato con las jugadoras, sobre todo eso, ¿no? Un trato más profesional por parte del cuerpo técnico hacia jugadoras y viceversa, y lo que va a hacer que esto tome más seriedad, que no solo sea ya un equipo ahí armado en familia y a ver a lo que le podemos pegar en algún día bueno que tengamos y dar esas pinceladas que yo decía de éxito en el Twitter. Ahí están las palabras de la guardameta Pamela Tajonar Adrián Eli muy fuertes declaraciones ahí sí no, digo no es algo que no supiéramos pero vaya se anima se animó a decir pues las cosas como son eso es un asunto personal con las tres y con y con Stephanie Mayor que él lo dijo claramente es que es un secreto a voces o sea es obvio que Charlene Corral y bueno y ahora Pamela nos dice conmigo y con Kenty también hay situaciones que yo creo que se han derivado en cuestiones personales y por eso no nos lleva tampoco pero con Charlene por lo menos era obvio que después de las declaraciones pues esta situación no es deportiva es personal y bueno ahora Pamela Tajonar que juega en el Sevilla que está en la segunda división de España sí pero al final de cuentas está en un club está en una liga que es semiprofesional que España cada vez está trabajando mucho más por darle la importancia que merecen los clubes de la liga entonces pero es que es otra cosa está viviendo otro mundo es una de las porteras mexicanas que está en actividad desde hace muchos años es que exactamente dónde están jugando el resto de arqueras dónde están jugando el resto de defensas de mediocampistas y de delanteras ahorita sí vamos a Vero Pérez bueno Teresa Noyola que casi siempre es de las mejores jugadoras en Estados Unidos Teresa Noyola es la onda pero y las demás o sea hay que cuestionarse esas cosas y aquí Pamela nos dice o sea yo estoy entrenando y yo creo que es personal también el hecho de que no me llame es que es que es que es lo que siempre salta a la vista cuando Leonardo Cuellar hace sus listas de convocadas y uno espera de verdad espera ver el nombre de jugadoras que están vigentes que están entrenando que están jugando que están en otro país que está o sea incluso aquí en México que se van a jugar bueno internacionales y no aparecen alguien que que tardó y que igual nos preguntábamos por qué no está convocada y que por fin le está haciendo justicia el fútbol el destino lo que quieras deciré Monsiváis deciré Monsiváis cuánto tiempo pasó estuvo en la Universidad Mundial anotando un montón de goles con Charlin con Estefanny Mayor en Kazajistán ya ahorita nuevamente goleadora y por fin por fin se le convoca pero se le pudo haber convocado hace meses pudo haber ido al Mundial tranquilamente se le pudo haber convocado y sin cuestionarle ¿no? entonces bueno ella por ejemplo es un ejemplo por ejemplo es un ejemplo de lo que debería ser o sea ya está haciendo bien las cosas en el extranjero y ya fue llamada ok y el resto no pues es que pues ya no voy a decir más pero bueno ahí están las declaraciones de Pamela muy importantes coinciden un poco también con lo que comentó Anjuli Ladrón también en una entrevista para un portal de internet y coincidían algunas cosas en que Leonardo Cuellar suele tener problemas con las jugadoras problemas ya personales ¿no? de relación de decirles oye pues tú no sirves tú no rindes o pues no tienes la condición física para hacer esto entonces cuestiones que no deberían suceder entre un un jugador y su entrenador su director técnico ¿no? esto es lo que está sucediendo en la selección femenil y pues ya de viva voz de jugadoras de ex jugadoras como bueno Anjuli que también dijo adiós a la selección y también fue un caso similar exactamente y lo que dice ahora Pamela ¿no? muy muy importante lo que lo que menciona la guardameta que además estuvo en la en el equipo que hace 12 años pues calificó a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004 así es es como bien decíamos lo que puede aportar Maribel Domínguez ahorita a la selección es la la experiencia de haber jugado bueno de haber jugado el proceso para los para Atenas 2004 y pues Pamela también lo vivió y también estuvo ahí y es una buena guardameta y no se tampoco aplica para llevársela y ella lo dijo he entrenado he ido a todas las preparaciones que al pre no sé qué que al pre no sé qué más y no me llama o sea para la hora de la hora no la llama entonces ya es algo puede ser algo personal ella también lo comentó ya lo escucharon todos pues ella también se acercó y le dijo sabes qué se necesita un cambio y algo que a mí me sorprendió o no me sorprendió que él él les dijo a mí yo no quiero personas aquí que piensen así entonces pues algo así comentó no quieren personas que piensen algo así comentó en la conferencia que por el equilibrio del equipo bueno en el caso de Stephanie Mayor que se le preguntó por qué no iba si había alguna lesión él dijo y tajantemente y en una actitud de creo que un tanto de enojo tal vez nos dijo pregúntenle a ella les vamos a dar su teléfono para que le llamen a Stephanie Mayor y ella les diga por qué no va a ir así regañándola por qué no va a ir al preolímpico por una situación personal que se presentó de vuelta a China y porque por el equilibrio del equipo pues no queremos que se presenten estas cosas yo no sé qué situación personal de verdad tan tan importante y tan fuerte amerite dejar de lado a una jugadora que con las capacidades de Stephanie Mayor que a mi parecer es la única que le da desborde a México por izquierda o por derecha así es y pues sí este como tú bien decías aparte él no tiene por qué hablar así de las jugadoras digo haya pasado lo que haya pasado él no tiene por qué decir ay pues pregúntale a ella ah perdón es que la señorita Fatima Leiva quiere que me comunique con ella ahorita la tenemos en la línea básicamente para ponerla en la línea que primero me conteste entonces no tiene que ser así oye pues no somos no estamos en la escuela para que ay pregúntenle a ella porque somos o sea es algo profesional también lo dijo Pamela o dejarlo simplemente es una cuestión personal o fue mi decisión no sé dejarlo así pues sí pero sí fue una actitud un tanto de esa forma vamos a compartirles también a la gente este audio y todo esto en nuestras redes sociales pero bueno y vamos a ver también lo que nos dijeron Nayeli Rangel Maribel Domínguez pues en su preparación al Arpeolímpico ya dejando de lado un poquito la polémica ellas nos cuentan pues cómo están dentro de la selección el ánimo para debutar mañana contra Puerto Rico así es por ahí tenemos la entrevista chino ¿qué? Carla ¿qué? no no chino aquí no vive vamos con Nayeli Nayeli y Maribel Domínguez dice el chino que este pues que le llamo Carla al chino sabe que Carla será ¿cómo dices que se llama tu novia? ¿no se llama Carla chino? bueno pues está está platicando con Carla está bien está bien pues Carla por favor no me estés te extrañan el chino Carla ahorita nos va a decir algo muy importante pero ahorita ahorita pero esa es otra Carla la que está aquí al lado del chino no es no es Carla la de Costa Rica Adrienneli sabe quién será pero pues bueno es más que pase caray mientras también por favor Fátima contéstame Fátima si estoy llamándote ¿listo chino? listo chino el chino ya está listo ya Carla lo dejó en paz vámonos chino dale a la entrevista la verdad que muy contenta un sueño de poder estar aquí y tener una oportunidad más de representar a mi país en un torneo muy importante que no me había tocado disputar por lesión hace cuatro años con una paz una tranquilidad tenerla tenerla en el campo lideriándonos motivándonos contándonos su experiencia de lo que vivió en Atenas obviamente a todas nos enchina la piel de saber qué es lo que vivieron unas olimpiadas y bueno qué mejor que tener en el campo son jugadores que han estado aquí que han aportado mucho para México nunca se les ha menospreciado ni mucho menos pero ahora está dan la lista y esto es lo que hay para México esto es lo que ahorita creen que es lo que nos va a ayudar y obviamente se respeta digo si no se pudiera y se da la confianza si no se tuviera la confianza con las jugadoras que están aquí ahorita digo no seríamos un equipo la verdad y ahorita es lo que prevalece la unión el compromiso como equipo la verdad las que están aquí ahorita lo están haciendo súper bien entonces no veo un problema en el que estoy preocupada por qué falta alguien o no la verdad que yo estoy enfocada en mi trabajo en lo que voy a hacer en el campo en lo que va a hacer la de al lado y así jalar a una a una con otra para que esto sea grande y para que sea un equipo comprometido e ir a buscar el objetivo final de cuentas pero que es el equipo que puede darte una sorpresa que pueda salir y no esperar algo entonces yo creo que hay que tener mucha concentración pisar firme desde el principio y poder hacer un excelente partido contra Puerto Rico más que nada por la confianza como equipo y como jugadoras de saber que el primer paso ya se cumplió y ir a pegar a Estados Unidos la verdad porque no es imposible y es el objetivo muchas gracias siempre por estar al pendiente muy agradecidas por seguirnos por siempre estar aquí apoyándonos y bueno un saludo a toda la gente que siempre está aquí para México y esto es de todo conseguir un boleto a Atenas fue lo más espectacular que he vivido en mi vida y sobre todo lo que me ha marcado en toda mi carrera ganarle a Canadá saber esa satisfacción tan rica de tener un boleto en la bolsa y saber que vas a ir y vas a rozarte y vas a convivir y vas a pisar lo mismo que todos los atletas del mundo es algo de suma importancia vivirlo desde el primer minuto creo que se tiene que disfrutar entonces eso es lo que les digo la satisfacción de poder hacerlo eso es lo más importante que les digo ustedes lo tienen que vivir lo tienen que vivir lo tienen que disfrutar lo tienen que sufrir me llena mucho de emoción me llena de satisfacciones pero al mismo tiempo también me compromete a hacer las cosas bien por el simple hecho de darme la oportunidad y darme la confianza de seguir convocándome creo que eso son cosas que hablan pues bien de una jugadora pero que también tiene que confirmarlo entonces pues yo estoy feliz estoy muy motivada de volver a estar convocada sabemos que la gente está a la expectativa de nosotros está muy al pendiente de su selección femenil por lo cual se lo agradecemos la verdad que nosotros como jugadoras y como cuerpo técnico también nadie quiere perder todo lo contrario a nosotros nos duele cuando pasa ese tipo de cosas y que nos vamos a comprometer a hacer las cosas bien al 100% de nuestras capacidades y que cada una de nosotros vamos a salir del campo satisfechas de que hicimos las cosas al 100% y no pensando en que pudimos haber hecho más todo lo contrario que nos seguiremos entregando como hasta ahorita y que obviamente el objetivo es traer el boleto traer esa satisfacción para nuestro país primero que nada para nosotras mismas y principalmente también para el país y yo creo que eso es lo que nos tiene que mantener en motivación y hacer las cosas bien muchísimo No, la verdad que muy contenta ¿no? Un sueño de poder estar aquí y tener una oportunidad más de representar a mi país en un torneo muy importante que no me había tocado disputar Bueno, pues ahí está lo que nos dijeron Nayeli Rangel Maribel Domínguez que bueno Maribel es la nueva capitana de la selección lo dijo Leonardo Nayeli va a tener otras actividades dentro del equipo así lo digo tiene otras funciones de las que se va a encargar y bueno el gafete va a recaer en Maribel Domínguez pues por experiencia y por todo esto ¿no? Entonces ellas hablaban de los rivales que van a tener en el preolímpico y precisamente y precisamente de los rivales nos habla Carla Alemán Carla Alemán fue la entrenadora de Costa Rica y primero nos dice su opinión sobre la convocatoria y después de el equipo costarricense ¡Vámonos! La labor de un cuerpo técnico en una selección nacional es precisamente tener a las mejores que estén en el momento y también sacarle lo mejor a las jugadoras para el beneficio de la selección nacional el dejar jugadoras por fuera es lamentable principalmente si se entiende que pues que tienen un gran nivel posiblemente tiene jugadoras con mejores condiciones y que se ajusten al sistema o a las ideas que en ese momento el entrenador o la persona a cargo toma como filosofía de juego habría que analizar pero obviamente que cada entrenador tiene o cada entrenadora tiene su forma de ver el juego y pues así también busca sus jugadoras si yo tuviera jugadoras con gran calidad pues quisiera siempre tenerlas conmigo en la selección nacional o en el equipo que en el momento esté dirigiendo Costa Rica tiene hoy por hoy su mejor generación de futbolistas y principalmente porque está recogiendo 10 años de preparación de selecciones menores dos mundiales menores un sub 17 un 20 y un recientemente en Canadá 2015 el mundial mayor entonces va a encontrar una selección con una madurez a pesar de que son jóvenes tienen una madurez importante para poder luchar en ese partido contra México una posible ida a semifinales y ahí posteriormente estar pensando en una clasificación olímpica que sería histórica para nuestro fútbol femenino y este pero yo creo que no debe dejar por lado que Puerto Rico tiene un entrenador que conoce muy bien la región que es Carlos Abedecían y no tendría ninguna sorpresa para mí que él pueda querer quitarle puntos a Costa Rica querer quitarle puntos a México y de repente uno podría llevarse sorpresas recordar que en esto del fútbol no hay no hay nada asegurado la única certeza es que hay que entrar en el terreno de juego 11 contra 11 y jugar entonces retomando un poco tu pregunta original Costa Rica va con una selección madura preparada que pienso yo con una entrenadora que ya tiene un mundial y más tiempo con las muchachas de por sí y que por supuesto ya pudo ganarle a México y esto también implica que pues va a ser un partido muy muy duro y esperamos que que la futbolista de Costa Rica sigan creyendo en que se pueden abrir puertas a nivel internacional y que esta sea una nueva oportunidad y bueno esas fueron las declaraciones de Carla Alemán un equipo muy fuerte que es Costa Rica que está pisando pisándole los talones a México en el desarrollo deportivo así es y pues bueno allá tenemos a alguien en cabina está en en su espíritu está por aquí en esencia está ¿quién anda por ahí? hola hola ¿qué tal? ¡Fátima! hola hola ¿qué tal? mira hasta yo estoy doble estoy atrás ¿ya te viste Fátima? sí ya ¿sí? ahí está Fátima Leiva está con nosotras en la cabina qué bonito la tecnología la veo un poco tensa pero espero que no fíjense que no estoy muy bien tranquila fíjense que 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 dijeran por ahí la verdad tarde pero vale así es cuéntanos Fátima ¿cuál es tu opinión o tu postura referente a la a la lista de de convocatoria de de Leonardo Cuellar? pues mira en general estoy muy honesta pues la lista fíjole si conozco a a tres jugadores es mucho ¿no? entonces si es un poquito a veces digo a esas personas de mi vida no me sorprende nada nada de lo que sucede con la selección nacional también pero dijeron por ahí ¿no? la verdad sale aunque se tarde pero sale ajá entonces he escuchado por ahí la declaración de Ayumi si también de familia de la jornada pero puedo llevarme todo esto de todo esto ¿por qué no dicen siempre que están afuera? así es o sea ¿por qué? pues bueno ya se animaron a decirlo y esto es importante yo lo único que puedo decir y argumentar es que esto no es no es una cosa de ahorita esto es una cosa de hace años y que evidentemente pues es verdad lo que en su momento nosotras dijimos y hablamos con la gente que nos llegaba a entrevistar pues nadie nos creyó ¿no? nadie nos creyó entonces ahorita ya no somos nada más dos ya no son las que ocasionaban un problema en la selección entonces como bien lo dicen ¿no? quien no piense como piensa el cuerpo técnico pues no tiene cabida ahí y creo que después de se ha notado la gente que que piensa la gente que opina la gente que expresa pues evidentemente pues es una gente automáticamente que causa problemas y es evidente que pues este tipo de gente no tiene ahí porque recuerdo una frase que me decían por ahí y me lo dijo el cuerpo técnico es gente que contamina a las demás ¿no? y me da mucha risa porque pues evidentemente no quieren que al borde salga dinero como alguna vez lo hizo también saber y y ni hablar ¿no? la verdad siempre va a salir a la luz aunque se tarde un poco y creo que que en esta ocasión pues ya no no soy la única ¿no? que en su momento fue fue hecha a un lado por por el cuerpo técnico ¿no? aquí la gran diferencia y que creo que muchos no saben en este caso que la decisión de no regresar a la selección nacional fue mía no le di nunca el gusto a al entrenador de que él me echara o de que ya no me convocara en ese sentido decidí alejarme como en su momento también decidí regresar ¿no? porque lo digo abiertamente pero bueno el señor obviamente ya no ya no compartió esa esa oportunidad y ese ese dicho que siempre comenta ¿no? que las puertas están alejas para todos pues bueno ahí también comprobé que que no era así oye Fátima y y ves a una Charlin Corral que toma la misma postura que tomaste o sea tú dices yo yo dije ya no vuelvo y cuando en tu en su momento platicaba contigo por primera vez me dijiste lo mismo mientras esté Leonardo Cuellar yo no vuelvo a la selección misma frase que ha lanzado Charlin Corral hace unos días ¿a qué? o ¿cómo sientes tú esto que se repita y se repita la historia en el tri? pues evidentemente es una historia de nunca acabar ¿no? y nosotros que estamos afuera pero realmente no podemos hacer nada en el sentido de que ya no estamos siendo parte de nuestra selección nacional nosotros lo que hemos dicho no ha sido ninguna mentira tan es así que no soy la única lo mismo pasó hace aproximadamente ocho o nueve años y se sigue repitiendo entonces todo lo que han comentado mis compañeras es cierto o sea es cierto ¿no? aquí la gran diferencia y creo que eso ha sido la más la más grande molestia de los que dirigen la selección es que hemos sido capaces lo digo por respeto propia que le dije las cosas de frente nunca mandé a nadie ¿no? a decirle las cosas no lo que dije y lo que hice se lo dije a él se lo dije en su momento y con todo el respeto del mundo este y bueno ahorita las jugadoras y mis compañeras hacen exactamente lo mismo y empiezan a sacar cosas que en su momento nos pasó a nosotras a las que somos apartadas y que te digo ¿no? por las tres de la vida no nos creyeron y tienen una historia muy diferente de lo que es el fútbol femenil ¿no? ellos creen muchísimas cosas y como bien lo dice Pamela hay ciclos que se terminan hay que estar consciente de eso si quieren seguir apoyando el fútbol femenil pues evidentemente no está sucediendo y una prueba de eso con lo que dijo Pamela y que el apoyo totalmente es estar en el rancho y en el equipo durante 10 años no hemos avanzado más que un punto entonces estamos hablando de algo alarmante mientras viene Costa Rica mientras viene Colombia mientras viene por ahí Puerto Rico quizás vienen trabajando entonces ¿qué pasa con México? pues sencillamente lo que hoy en día se vive en el fútbol femenil oye ¿cuál es? ¿cuál será? como dices tú desde afuera o las que están afuera pues no pueden hacer nada ¿no? pero entonces ¿cuál es la clave? se le preguntan los directivos de federación ¿qué va a pasar si los objetivos no se cumplen? se le preguntó ese mismo día a Leonardo Cuellar en la conferencia de prensa Leonardo ¿tu puesto crees que está en juego con este resultado para o es la oportunidad de reivindicarte y él dijo ni siquiera he fracasado él dice que no hay un fracaso en su proceso ¿en dónde está la clave para cambiarlo Fátima? desgraciadamente híjole es que es que toda la gente que estamos afuera o toda la gente que por ahí lo criticaba con Fanny y él dice algo muy cierto una cosa es ser fanático del fútbol y otra cosa es que sepa del fútbol exactamente la gente es fanática solamente se dedica a ver lo que wow los superficiales sí han hecho mucho sí y lo reitero en su momento se hizo un gran papel como jugadora que decimos a su lado de Leo ¿no? pero a ti mismo también ya no ya no seguimos creciendo y ya no ya no seguimos avanzando tan es así que han pasado 17 años y no hemos devolucionado no hemos crecido no saca lo mejor de las jugadoras y con todo respeto para todas las jugadoras que están allá adentro no nada más de expresión de vestir la camiseta pararte en la cancha y ya veré todo no no tienes que dar el todo por el todo partirte el alma yo hoy en día como lo dije y en anteriores declaraciones yo no veo ese equipo con hambre yo las veo súper cómodas yo las veo ya estoy en la selección y cuando con toda la fea del mundo está parada a ser un tabique y precisamente han sabido es ganarse un lugar en la selección y como bien dices Fátima nosotros las vemos muy cómodas y precisamente porque están muy cómodas ellas no dicen nada porque como le decía aquí a Adrienely y tal vez tú escuchaste antes de ya conectarte con la llamada pues si ellas hubieran apoyado a Charlyn Corral desde un principio otra cosa sería ¿no? digo que Charlyn sintiera el apoyo de su de todo el equipo digo igual y bueno es probable todo puede pasar pero no creo que Leonardo Cuellar banquea todas las jugadoras ¿no? banquea todo el equipo se hace más ruido del que se hizo exactamente con todo respeto y lo digo abiertamente no tengo yo ni nunca he pedido alguien que me diga ay no no puedo decir esto para nada siempre he expresado lo que pienso y no lo hago con ninguna manera de atender a nadie ni mucho menos pero creo que si eso llegase a suceder ¿no? que todo se se golpee pues a lo mejor no cede la verdad es que le preocuparía muy poco al entrenador y y jalaría al 80% de las mexicanas ¿no? entonces daría una selección de mexicanas prácticamente entonces dudo mucho que le preocuparía eso aquí el detalle es ¿qué se tiene que hacer para que obviamente todo esto cambie? yo hoy en día yo no le veo por dónde creo que el tiempo el tiempo es el que se va a dar la respuesta y yo creo que que las cosas van a pasar cuando tengan que pasar y si ahorita no ha pasado pues espero que sea por algo bueno ¿no? ay pues estamos aquí muy atentos de lo que nos están diciendo ¿qué hacer? ¿qué hacer? y la verdad sí está complicado o sea sí sí como bien dices también a mí no me sorprendería como lo digo que sienta todas las jugadoras pero pero pues sí sería más ruido aunque también es labor de los medios también apoyar a las chicas darle más bien es labor de los medios es labor de las chicas también de hablar como dices ¿por qué? ¿por qué esperarse ¿no? a ciertos momentos? ¿por qué no decirlo antes? ¿por qué no alzar la voz cuando todavía se puede hacer algo ¿no? posterior a que pasen las cosas entonces tanto de ellas tanto como nuestra responsabilidad antes justamente de lo que hablábamos hace un rato ¿no? hablamos de esa cierta comodidad digo con todo respeto yo fuiste la senadora nacional por 10 años nos enviaron al matadero porque no tuvimos un gran proceso pero tuvimos un inicio y aprendimos de todos los equipos que nos goleaban sentimos lo que a perder no ha pasado gran cosa ni gran diferencia en ese sentido porque todavía no hace mucho tiempo perdimos 7-0 contra Estados Unidos 5-0 ¿no? entonces dices ¡guau! me recuerda a mis tiempos ¿no? por la diferencia que ahora ya tienen cancha y salen y ya está el campito ahí pero yo voy o sea nos sentimos o se siente no sé si si cómoda ¿no? entonces ya cuando cuando pasa algo así de que bueno ok oye pues ¿qué onda? no me convocaban y demás pero no estás de acuerdo con unas cosas pero sigues ahí digo una cosa es amor a la camiseta una cosa es amor a tu país y otra cosa es amor a ti mismo si me explico respeto para ti dignidad para ti es como se lo dije en un momento dado a Ayo ¿no? es una niña que la conozco desde todo un proceso ella estuvo en las elecciones de los 14, 15 años y justamente yo reafirmo todo lo que ella dijo en la entrevista es verdad así la trataba es verdad pero ¿qué pasa? cuando tú no tienes un poquito no te quieres un poquito pues automáticamente pues soportas toda esa situación en mi caso hubo un momento en que dije ok podría aguantar muchas cosas podría decir lo que yo siempre pienso pero si algo me quedó en todo ese proceso fue un poquito de dignidad y es por eso que decidí retirarme entonces ¿qué pasa con las demás? o sea ¿qué pasa? sí pues sí como bien bien dices es una situación muy complicada y va más allá nosotros podemos decir misa sí claro pero hasta que las personas que estén arriba del director técnico no decidan mover esa pieza pues bueno la situación se va a seguir dando nosotros vamos a seguir haciendo como que lo arrinche de la vida porque las cosas no salen como esperamos claro sí exactamente sí y mira Fátima hablando de todo esto saco a colación un tema que está surgiendo ahorita precisamente en Colombia hay cinco jugadoras de Colombia que fueron titulares en el mundial anotaron goles en el mundial y se está armando todo un revuelo porque no fueron convocadas no para el preolímpico no para los olímpicos a la primera convocatoria del año no fueron convocadas a la primera convocatoria del dos mil dieciséis y se ha armado todo un revuelo y estas chicas dando su nombre y dando la cara Daniela Montoya que la anotó el gol a México ha dicho no me convocaron por represalia porque pedimos los premios que nos que nos prometieron para el mundial de Canadá se está pasando algo similar con Felipe Taborda en Colombia pero estas chicas han estado alzando la voz diciendo no me están convocando por esto entonces que está pasando y los medios le están dando la cobertura creo que esta es la gran diferencia Adrián creo que esta es la gran diferencia que en el momento que está sucediendo ellas están expresando lo que está pasando entonces ya no dejas al aire o a la imaginación a que la gente que está fuera que no está de merca dentro del juego femenil diga ah entonces el entrenador tiene razón no pero eso lo hacen las propias jugadoras porque como les digo ya que pasó todo ah entonces ahora sí hablo ah entonces ahora sí digo si claro y y y y el técnico de Colombia está diciendo lo mismo es que por cuestiones deportivas ahorita no las estoy llevando que porque la federación me está pidiendo que vea otras jugadoras que necesito gente nueva cuántas veces hemos escuchado esa situación aquí en México que porque estamos probando nuevos elementos que porque me lo piden etcétera bueno pero creo que es muy sano no siempre lo he dicho a mí cosas que el entrador decía dentro de la cancha la respetaba él era el que mandaba él sabía por qué no me metía a jugar o él sabía por qué entraba en el segundo tiempo nunca cuestioné esa parte en su momento lo preguntaba pero era más individual pero aquí si el entrenador que pasa en nuestro país y que ya lo escuchamos de nuestras dos más compañeras ¿no? que manda no sé quién para decirte que no estás convocada así es es una falsa de respeto enorme enorme o sea estás hablando que como como profesional como un entrenador no tienes los suficientes pantalones de decirle a la cara a tu jugadora que no la vas a llamar y me sucedió a mí ¿eh? yo hasta la fecha todavía estuve esperando la llamada de por qué no me llegó a Juegos Están Americanos le dijeron que no iban a hablar y me iba a seguir esperando dijo que no sabía dónde encontrarte Fátima dijo él que no no sabía a dónde llamarte de verdad si no y es que algo que dijo Pamela Tajonar es que pues que no no confía en sus jugadoras por eso es tanto tanto movimiento de piezas es que no confía en sus jugadoras y pues bueno en cuanto una le deja de no funcionar como que dijo siente que él ya no funciona busca su reemplazo y la cambia y yo siento que esto fue lo que hizo con Charlin Corral bueno fue lo que pasó con Charlin y por esto por eso entra Maribel o sea porque Leonardo dice quiero una delantera que sea conocida que sea esto yo creo que es un caso aparte y entra Maribel Domínguez claro además eso yo creo yo creo que es por algo pero te voy a decir algo muy sencillo y muy claro y algo que mucha gente no sabe pero que las jugadoras son las que saben y lo que te digo que no hablan no es que no confíen en sus jugadoras el entrenador simplemente que no las va a utilizar ¿a qué me refiero? tuve una compañera que se la pasó cinco años en la banca ¿no? y nunca fue titular entonces era siempre cambio y banca y todo y ella estaba en concentración ella estaba ahí todo el tiempo ella dejó su escuela entonces no es posible que nosotros como jugadoras antes de saber hacer cuenta de esa situación y que por amor a tu playera lo que quieras lo que le decías permita que hagan de ti lo que quieras y yo no lo permito uno como jugador tiene la culpa en este caso ¿no? aquí voy con el comentario que bueno yo tengo a Gris y este campo si tengo a Rianelli y las tengo aquí entrenando conmigo ¿no? muchachas y su papá del proceso todo y demás y cuando llega la lista hay que decir ya me llegaron dos jugadoras mexicanas que estaban estudiando entonces muchísimas gracias por su participación no les puedo llevar y así sí y es la historia de nunca acabar y es algo que sigue pasando no exactamente entonces uno como jugador habla de ese tipo de cosas yo creo que desde que ha pasado eso pues automáticamente muchísimas gracias amo mi país amo el fútbol me gustaría representarlo pero me quiero más yo así es ¿sí me explico? sí pero bueno ojalá ojalá que que todo lo que sucede el juego permite y tenga que dedicarme cuando se tenga que dar pues para bien no tengo ninguna duda y la persona como escuchaba la entrevista también con Iris Mora la persona que tenga la capacidad y que tenga el deseo de crecer un objetivo personal obviamente va a ayudar muchísimo al juego femenino claro sea quien sea de eso no tengo ninguna duda así es pues bueno esto bueno ya como podrás ver Fátima ya nos extendimos ya nos extendimos el programa ya de hecho ya no estamos al aire no es cierto no sí estamos al aire ya no me escucho no sí seguimos al aire seguimos al aire y pues sí Fátima o sea como bien lo decíamos desde que entraste al equipo de bueno desde que se formó el equipo de Yasen al Deporte decíamos que tú eres la experiencia la viva voz de lo que vive una futbolista profesional de lo que vive una futbolista en selección y pues sí qué mejor que tu opinión para este bueno mira aquí estás al lado de mí qué mejor que tu opinión Fátima mira la cara que me dice ay gracias qué mejor que tu opinión pues para 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 tocar estos temas ¿no? así es tan complicados que como tú dices igual y nosotros que lo vemos por fuera pues este lo vemos de una manera pero tú que ya te la sabes de todas todas pues ya es algo que no te sorprende y es algo que pues bueno ya ya como tú bien dices ojalá ojalá nos toque ver el cambio ojalá ojalá de verdad nos toque ver el cambio ya hace falta y pues bueno yo espero que sí ¿cuál es tu marcador para mañana? híjole por ahí un empate ¿eh? ya ven pienso igual que Fátima bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo les va y pues bueno también vamos a ver cómo le va al DT después del resultado ¿verdad? o sea digo bueno o malo vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que se comenta acerca de él así es ¿y cuáles fueron las consecuencias? pues su declaración va a ser que pues se está en un proceso de dar nuevas jugadoras y todo de cambiar gente joven ¿no? sí sí es lo mismo cada año pero bueno Fátima Fátima ya cuando te vamos a tener aquí por favor ya ven estemos ya pronto 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 estamos aquí en las chiapas con el calor ah y aquí con el frío pero pues bueno así es cualquier cosa Fátima te llamamos tú nada más este dime así como yo quiero entrarle al tema y pues ya sabes aquí es esta es tu cabina y también la de Fanny claro que sí muchísimas gracias y este pues estamos ahí al pendiente luego con el paso de la selección a ver qué qué sigue sí vamos a ver cuál es el paso por los preolímpicos y pues bueno ahora sí Adrián y ya vámonos porque ya el chino nos está mirando ahora sí nos está mirando feo ahora sí ya nos miró feo vámonos vámonos nos vemos el próximo martes antes de decir adiós mandamos un saludo a las chavas de fútbol de Marabatio Michoacán que por ahí nos solicitaron los saludos Alex Pacín que es un seguidor de ellas en el deporte muchos saludos hasta Michoacán muchas seguidoras de por allá saludos de Fátima mira también nos estén viendo ahorita saludos de Fátima también y nos vean el próximo martes siete de la noche por radio tv.mx un saludote a Fátima y a Fanny y un saludote pues al equipo de Michoacán gracias chino gracias Fátima gracias Nelly gracias Fanny pues también estás en espíritu gracias a todos los que nos ven y nos escuchan cada martes a las siete de la noche por radio tv.mx mañana en la repetición a la una pm no se la vayan a perder ya ahora sí ya nos vamos porque chino ya le andan la pipí entonces ya vámonos chino ya vámonos nos vemos radio tv.mx presento chino 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 Gracias por ver el video